¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión. Como pueden ver, voy saliendo del hotel aquí, el Hotel Casa Blanca, aquí en Morelia. No sé qué parte de la calle de Morelia, sea esta, alguien que sea de Morelia por ahí, comente si es la vía principal o algo, porque parece... Ya vamos a salir para Jalisco, vamos para el Salitre, Jalisco. Aún nos presentamos allá, es un baile de feria, eso tengo entendido. Voy para el autobús que tengo entendido, está acá atrás también. Bien, ayer que de hecho llegamos, nos preguntaron que si íbamos a meter el autobús y dijeron los chavos, no, porque no cabe el bus, que no sé cómo no cabe, la otra vez vino aquí la tracalosa, dicen, entonces sí, de volada entró el bus. Pero bueno amigos, espero se queden hasta el final del video, los invito a que me acompañen, a ver qué tal se pone este evento, así que vamos a comenzar. ¡Hala madre! Ah, no sé, ¡hala! No sé qué verga en mi rodilla, güey, me empezó a doler bien machín. Ah, yo creo que es la edad, eh, ¡hala! Güey, no traes una venda, cariño. ¡Oh, me alza! ¡Oh, mira! ¡Ja, ja, ja! Como ven al licenciado, eh, ¡oh, licenciado! Excelente día, licenciado. ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda mi rodilla! Me empezó a doler, ¡hala chica! Ya atrena a 30, güey. Ay, atrena a 30, sí, güey. Dirían por ahí, yo, oye, no, no, nada, mejor no digo nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Vamos a desayunar. ¡A la verda! Para cruzar, a ver. ¿Van al puente? No, güey, yo sí voy al puente, ¿pa' qué me...? No, yo sí. No, yo sí voy al puente, güey. Pues, ¿pa' qué le juego al... 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 al Riatas? Sí, porque... uno nunca sabe. Y miren cómo está aquí la... Mejor mi compa, Marci, se fue al puente, miren. Ay, güey, si se aventaron a los machos. No, yo no, yo sí voy a cruzar por el puente, porque es mucho... hay mucho riesgo, amigos. Y al rato el periódico sí van a decir, pues, qué tonto, si ahí estaba el puente. Por eso suceden los accidentes. ¡Oh, sí, no! Allá está el Omar, ¿no? No, yo... No, 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 ahí están, miren. Ahí está para cruzar, pero en él, en él, en él. Vienen los carros, ¿no? Yo no me voy a arriesgar. Ahorita ya tengo un chingo de hambre, ya desde hace rato ya tenía hambre. Ahorita ya es mediodía, y apenas vamos a almorzar. Lo bueno es que ya estamos como a cinco horas de Guadalajara, por eso nos vinimos hasta Morelia, porque ayer, antiera, los que vieron el video pasado, estuvimos en Puebla. Pues ya de Puebla nos vinimos para Morelia, para descansar aquí en Morelia y ya, estar más cerca de Guadalajara y viajar sin tanta presión, porque, pues, de Oaxaca a Guadalajara sí está lejos el tiro. Ahí vienen los demás y la prudencia ante todo, mejor andarse cruzando. De todos modos nos tienen que esperar a todos para empezar a pedir. Aquí está bueno como para unas fotos, ¿eh? Y como que ya voy caminando yo para allá y grabando. Ah, pues bueno, ahí está mi compapayo ya, para que ustedes vean el detrás de cámaras de las fotos. ¡No! ¡Ay, madre! Me espantó el biche autobús. Como se ve, bien machín. El paisaje de un puente peatonal. No sé qué lugar sea ahí. Bienvenidos a... Tarímbaro. Yo ya vine a tocar a Tarímbaro. Cuando estaba con tierra mojada, me tocó venir a Tarímbaro. Es para allá. Saludos a toda la gente de Tarímbaro. Allá. Vamos a almorzar ahora sí. Ya cruzamos, ya cruzamos. Ahí se quedó el autobús. Pues ya terminamos aquí de almorzar unos chilaquiles bien, bien, bien macizos. Aquí bien recomendado el lugar, aquí. Oye, unas quesavirrias bien ricas. A los que conozcan aquí en la salida de Morelia. Ahí está el autobús, miren. Así va la salida de Morelia. Acá. Recomendadísimo, ¿eh? Rico y barato. Grábame un truco que solo se puede hacer una vez. Y de esos a los machos se aventaron. No, yo para qué me arriesgo. A lo mejor me voy a lo seguro otra vez al puentecito. Oye, pero que estás en el puente, te tropeas la escalera, te tropeas tu cabeza. Y se cae, ¿no? Todo puede pasar. Bien, amigos. Ahorita nos paramos. Ahí está el bus. Ahí está el ingeniero de navegación terrestre. Aquí les voy a mostrar lo que era antes el lago de Cuiceo, amigos. Miren, todo eso que está allá, que se ve allá seco. Allá todo esto que se ve seco antes estaba lleno de agua. Me tocó verlo porque varias veces yo vine a... Bueno, me tocó pasar por acá y estaba lleno de agua, se veía bien bonito. A raíz de la pandemia fue que yo empecé a escuchar noticias de que se estaba secando. Y miren, pues sí, es una realidad. Lo que sí no sé es a los que sean de por acá que me sabrán ahí corregir. Puede que tal vez sea por la temporada o de plano ya se secó. Yo sé que hay gente de Michoacán que me sigue. De hecho, estoy aquí en Cuiceo, cerca de Cuiceo. Es el lago de Cuiceo, por eso. Pero díganme por ahí en los comentarios si de por sí ya se secó o solo es por la temporada. Pero antes se veía bien chido, la neta. Pero bueno, vamos a seguir nuestro camino porque realmente a eso veníamos. Queríamos pararnos aquí un rato a grabar unos videos o algo por el paisaje. Pero pues, desgraciadamente ya se secó. Pero vamos a continuar. Vean que esté rojito arriba. Ahí está, saluda de hecho, güey. El crocker. Pero bajenle la música porque si no lo van a tener que cortar, güey. Pues nos paramos a cenar, amigos. Miren, aquí vamos a echarle unos tamalitos de puerco y de pollo. Ya estamos cerca de... Ya bueno, ya estamos en Jalisco. Ya de hecho, estamos como a una media hora de lo que es el saldito de Jalisco. Pero ya, ya vamos a llegar. Y de hecho, aquí acabamos de destrabar la puerta de en medio porque el autobús trae una puerta en medio. Miren, se las voy a mostrar. El autobús trae una puerta aquí en medio. Y ya se destrabó. Ah, suele estar en su casa. Diles, diles. ¿Dónde? Ahí está, mira. Amigos, acabo de cambiar ya la batería de la cámara. Aquí está el saquito. Ya vamos a empezar a tocar. Bueno, ¿qué horas son salas? 11.52. 11. Se supone que a las 12 íbamos a empezar. No creo que empecemos a las 12. Apenas empezó otra banda, pero ya estamos listos. Ahora sí, a darle. Ya estamos aquí en... ¿Para parar? ¿Por qué listos? Ah, eso sí. ¿Cómo? El Salitre, Jalisco. Aquí estamos ya a punto de comenzar. Y se ve que va a poner... Se va a poner muy bueno el evento. Así parece. Ya estamos a punto de empezar, amigos. Estamos aquí atrás del escenario. Y se ve que hay un chingo de gente en la neta. Se va a poner bueno el evento. Yo pensé que a nosotros nos iba a tocar el castillo, pero nada. Ya empezó. ¿No ves, Kike? ¿No ves el ambiente? Y se ve que hay un chingo de gente en la neta. Y se ve que hay un chingo de gente. ¡Esto ya va a llegar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!